¿Y qué pasó con Santi? No, ese Santi es planchero Es planchero, ese Santi Bueno, se subió y no le bajó a las tres rayitas que yo pido siempre ¿O se puso nervioso? No, ahí le hizo falta le hizo falta habilidad ¿O se puso nervioso? Bueno, mucha gente me decía que él siempre era como soberbio y que desde que se subió al escenario se subió como altanero Yo no voy a conciertos no voy a conciertos pero lo más viral que se hizo fue usted otro detalle importante el hombre ganó ganó porque fue de acuerdo al jurado yo no lo eligió a CDH de acuerdo al jurado fue el mejor y lo otro, la gente usted que estuvo ahí en el lugar la gente tenía simpatía para él desde que llegó incluso ahí en el concierto cuando subió Don Eduardo la gente Santi, Santi pero él fue embarrando cuando comenzó a hablar Carolina él comenzó a hablar en inglés empezó a hablar de entrada en inglés atarantado y luego él dijo que era de Belice no, 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 no pero eso es otra cosa él comienza hablando lo que yo he visto en el TikTok ya lo vamos a poner es que él comienza hablando inglés y el Romeo Santos ese palancón de coco le dijo hablé en español yo hablo inglés yo hablo inglés le dijo español y mierda le dijo y mierda le dijo y vos venís a hablar aquí más mierda ¿ah? ah, mire sí, hombre entonces, mire y después este joven salvó la situación nos salvó otro de la CDH Frances del Progreso Frances él estuvo aquí él ganó el cante como canta no, él quedó en el tercer lugar participó en el cante como canta no, participó y ganó él ganó fue nuestro primer cante como canta y ahí le voy a mostrar la imagen porque era un niño cuando participó me explico o sea, ese salvó la situación de Santi porque este Rancé participó en el cante como canta que hizo HCH que fue hace más de 10 años creo que ganó en el tercer lugar quedó en tercer lugar incluso ahí está la fotografía mire cuando él participó cuando él participó y que estuvo en cante como canta nuestra primera edición era un niño que venía la mamá con él se recuerda sí, desde el sector del progreso y que la gente pedía que él hubiese ganado sí, él quedó en tercer lugar él quedó en tercer lugar que el papá se enoja se recuerda sí, claro y que el papá ha sido cantante a la banda de San Pedro la banda Z el papá de él es cantante sí, sí buen amigo por cierto bueno, pero él estuvo ahí y puso representó puso un duro en alto después de que cantó la canción ella y yo con Romeo Santos y al nivel de él y eso es una humillación para Santi pero fíjense que acá me dice César, sería bueno que pongan también la propuesta pero lo que le faltó a Santi fue prepararse porque si él sabía que iba a subir al escenario tenía que irse a prender todas las canciones de Romeo y si él porque la voz de él es igualita a la de él pero yo lo que no entendí es por qué subió hablando inglés porque él habla español perfectamente él quiso su lengua materna es el español él quiso apantallar al artista que no era cualquier o sea, él se subió él se subió ya hechido agrandado agrandado para que mirara que no era ningún tonto en inglés y aquel otro verdad que no es nada humilde le dijo ah bueno para un tonto otro le dijo oiga me habla español porque yo también hablo inglés y mierda le dijo y de ahí le hizo así